Presentación de la memoria de Cáritas. El pasado viernes, día 10, tuvo lugar en Monzón la presentación de la memoria y el estado de cuentas de Cáritas Diocesana correspondiente al año 2010. A través de nueve programas diferentes, Cáritas llega a todos los colectivos de nuestra sociedad y en el año 2010 ha invertido alrededor de 1.300.000 euros para ayudar a los demás. Agradecemos el trabajo de Cáritas y de sus voluntarios y todos podemos seguir colaborando con esta institución de la Iglesia Católica que ha tenido como lema este año Sin ti no somos nosotros. Jornada Mundial de la Juventud. Recordamos que como actos previos a la celebración de esta jornada, la Cruz y el Icono de la Virgen llegaron a nuestra diócesis el pasado lunes día 13. Se celebraron actos en Barbastro, Torreciudad, Monzón y Fraga y la presencia de jóvenes significó un anticipo de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto y contará con la presencia de Benedicto XVI. En ese mes de agosto del 11 al 14 nuestra diócesis acogerá a 800 jóvenes de todo el mundo que estarán unos días entre nosotros antes de ir a Madrid para participar en el Encuentro Mundial de Jóvenes. Al final del programa veremos un reportaje sobre este evento del Icono de la Cruz en su llegada y acogida a Barbastro. Vigilia diocesana, fiesta de las espigas. Esta vigilia de oración que organiza y se celebra a final de curso la Adoración Nocturna Diocesana se celebra este año en Monzón, en la Ermita de la Virgen de la Alegría y será este sábado día 18 dando comienzo a las 8 y media de la tarde. La fiesta de las espigas tiene en el ritual la Adoración Nocturna el sentido de dar gracias a Dios por la recolección de las cosechas al mismo tiempo que se celebra el gozo de la fe en Jesucristo, pan de vida que recibimos en la Eucaristía. Después de la misa se hace una bendición de términos. Museo Diocesano, visitas teatralizadas. Con motivo de las fiestas de San Ramón se va ofrecido al público la posibilidad de realizar una visita diferente asistiendo a una puesta en escena con personajes que entre los siglos XII y XVIII tuvieron vinculación con este edificio y con las piezas de la colección que contiene. Ha sido este sábado día 18 de junio con horarios de mañana y tarde. Cuando nos disponemos a celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, el apostolado de la oración nos va a meditar sobre el significado y la devoción al corazón de Jesús. Serán los días 29 y 30 de junio con rosario, exposición del Santísimo y la bendición de los rosarios. El día 1 de julio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, la Eucaristía será a las 8 de la tarde y será celebrada por el Obispo de la diócesis don Alfonso Milian en la parroquia de San Francisco para todas las parroquias de la ciudad. Para finalizar el triduo, el día 3 se celebrará una jornada de convivencia diocesana.